Y bueno, hay mucha felicidad de nuestro equipo porque traemos buenas noticias. En un momento en el que en el país se escucha mucho la palabra contracción, la palabra crisis, nosotros venimos a hablar de inversión. Y eso es lo que realmente nos fascina, nos enorgullece. Y la apuesta por la paz está hecha, pero déjenme contarles un poco de nuestro historial. Desde el pasado año comenzamos a traer innovación inicialmente a Cochabamba, continuamos con Santa Cruz y hoy estamos presentes en la paz porque, como pueden ver aquí, tenemos seis sucursales. Estamos en el Eje Troncal, estamos en Tarija, Riberalta, Quillacoyo, y vamos a abrir una séptima sucursal este año en un nuevo mall en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, todas son buenas noticias, es grato compartir con ustedes y es por eso que toda la plana gerencial del CineCentre Bolivia está aquí para compartir estas buenas nuevas. Por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos el 41% de Market Share, somos líderes del mercado en la industria del cine en Bolivia y eso nos permite avanzar a pasos agigantados y, por supuesto, la paz se lleva a la flor durante este año. Van a poder apreciar muy pronto todos los cambios. Vamos a subir a hacer el tour, no solo por esta sala que estamos pisando, que está totalmente renovada, sino por todo el área VIP. Ahora podemos pasar, por favor. Quiero contarles de que nuestro cambio, además de ser un cambio tecnológico, es un cambio trascendental porque venimos a cambiar desde nuestra imagen hasta la forma de hacer las cosas. Hemos cambiado el tagline, el mejor entretenimiento, en el mejor ambiente, porque sentimos que describe muy bien a lo que estamos haciendo. Por favor, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Este es nuestro nuevo logo, nuestros nuevos colores, nuestro nuevo tagline. Y ahora pasemos, por favor, a la siguiente. Como les mencioné, innovaciones tecnológicas acompañan CineCenter. Desde el 2023 se ha cambiado todo lo que es nuestra página web. Es una página que hoy por hoy es de muy fácil acceso, en la que ustedes van a poder encontrar muchas ventajas, más que encontrar solamente sus películas o sus carteleras, van a encontrar muchas gratas sorpresas en la web. Y también en nuestra app, CineCenter Bolivia, para todos los que no se hubiesen descargado, descarguense porque viene cargada de ventaja. Ahora pasemos, por favor, a las siguientes. 4D es la sala que se lanzó el pasado año, mediados de año, en la ciudad de Cochabamba, a fin de año, en la ciudad de Santa Cruz. Esta es una versión premium de una sala que tiene movimiento, aire, vibración, aroma, agua, temblor, viento, luces, todos los efectos. Ahora no necesitamos irnos hasta Parques de Orlando para vivir este tipo de experiencias. Tenemos la sala en Santa Cruz, tenemos la sala en Cochabamba, y, como les digo, muchas sorpresas se vienen también para la página. Ahora, por favor, podemos pasar. Hay un pequeño video de muestra para que puedan ver que es la versión premium de la Paz. Ahora pasamos a la siguiente para continuar mencionando otra de las salas premium de los nuevos formatos que se han lanzado, la sala CXC, que es una sala que brinda una experiencia también inmersiva. Tiene una pantalla que es la más tecnológica en la industria cinematográfica. Tiene proyección láser de alta gama. El sonido también, el sonido de esta sala es básicamente similar al sonido de la CXC. Luego van a poder probar las diferencias. Y, bueno, esta sala tiene pasajas reclinables, la tenemos también disponible en Santa Cruz y Cochabamba. Y, bueno, esta sala tiene pasajas reclinables, la tenemos también disponible en Santa Cruz. Voy a terminar con dos frases conocidas dentro de CineCenter. Distinguido por nuestra calidez, servicio e innovación constante, forma parte de la visión de la empresa y comprometidos con nuestra marca y tu felicidad. CineCenter hoy marca un hito aquí en La Paz, un hito de muchos que vienen y eso es sorpresa. Sin embargo, hoy vengo a presentarles parte de ellos, donde vamos a marcar y vamos a seguir con esto ofreciendo lo que siempre queremos para ustedes, la experiencia perfecta. La experiencia perfecta es aquella que cuando ustedes vienen a disfrutar del cine, desde que entren hasta que se vayan, sea algo inolvidable. Hoy presento las nuevas salas Atmos aquí en La Paz. Las salas Atmos no es más que un nuevo sistema de sonido con más de 26 canales que permite disfrutar de una manera envolvente el mejor sonido de las pelinas. Este sonido está certificado por Dolby y está hecho para ustedes, para que vivan una experiencia inmersiva e inolvidable dentro de nuestras salas. Siguiente lámina. Luego tenemos la guinda del pastel aquí en La Paz, la renovación de nuestras salas VIP. Ahora vamos a ofrecer algo completamente diferente, aparte por supuesto de las pipocas, que son las mejores pipocas de toda Bolivia. Ahora tenemos nuestras nuevas salas VIP renovadas, donde vamos a ofrecer en nuestro Candy Bar una experiencia única a nivel gastronómico. Vamos a ofrecer un menú variado que va desde hamburguesas, sándwiches premium, pipocas de pollo, pop de pollo, dedos mozzarella y muchas cosas más. Seleccionados con los mejores ingredientes y con los mejores expertos para poder ofrecerle una experiencia, un pop dentro de esos paladales. Van a disfrutar de una comida de alta calidad y, como dijo Hernán, a un precio móvil. ¿Bien? Esto acompañado de unas salas renovadas completamente con cuero. Van a poder observar aquí, nada mejor como verlo en vivo y directo. Las fotos nunca son la realidad, en vivo y directo es mejor. Donde van a poder estar consumiendo nuestros productos de alta calidad en la comodidad de nuestras butacas. Y esto acompañado de una experiencia, siguiente lámina. de una experiencia de Lucanfield, donde ustedes van a poder disfrutar la estancia previa a sus películas con la mejor comodidad posible. Con esto, me despido, porque ustedes vinieron a ver nuestras salas, no a escucharnos a nosotros. Me despido con una demostración de nuestras salas Atmos, para que puedan contemplar la diferencia del sonido de 5.1, que es el convencional que ofrecemos a nuestras salas Atmos. Aquí, vamos, comenzamos hoy, como dice nuestra pantalla, con nuestras salas VIP. Posteriormente, aquí estamos iniciando el Dolby Atmos de nuestra sala, y con muchas sorpresas más, más adelante. Entonces, sin más preámbulo, les presento este sample de Dolby Atmos, y que disfruten y que pasen muy buenas noches. Gracias. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y disfruta de las mejores pipocas del país. Saborea nuestros panchitos extra grandes. Prueba nuestro nachos urgente con queso derretido. Y disfruta de nuestros deliciosos dulces. Acompañados de tu bebida favorita. Evita luces y ruidos innecesarios, y pon tu celular en silencio. Por favor, deposita la basura en el recipiente más cercano. Identifica las salidas de emergencia. Ahora, relájate y disfruta del mejor entretenimiento en el mejor ambiente. que esto es solo una fracción de lo que en realidad podría ser. ¿Qué pasaría si el sonido pudiera volver a ser extraordinario? Capítulo 3 ¿Qué pasaría si el sonido pudiera ser más profundo? No necesitas preguntártelo Porque ahora escuchas el sonido de Dolby Atmos Con Dolby Atmos El sonido puede moverse con precisión Hacia cualquier dirección de la sala Ya sea que el sonido se origine atrás Y se desplace hacia el frente Formen un arco por encima Se mueva por entremedio Hoy, siente cada dimensión Como te sueñas Jefe de Sistemas y Proyección Anaí Ruiz, Gerente Nacional de Marketing Daniela Santa Cruz, Coordinadora de Marketing Cine Center La Paz Mónica Ruilova, Gerente de Ventas Corporativas Convocamos por favor a la planta ejecutiva Patricia Paz, Jefa Nacional de Contabilidad Anel Salvatierra, Contabilidad La Paz De Tecnología Y un ejemplo Perdón Mónica Ruilova, Gerente de Ventas Efes Sentiga en diferente